Bueno, pues generalmente sábado y domingo yo no hago comentarios, pero como han acontecido situaciones políticas interesantes del punto de vista de la oposición, pues hoy me doy el permiso de hacer un comentario. La semana pasada, en el transcurso de la semana pasada, hice dos o tres comentarios en el cual criticaba de alguna forma a la oposición porque la sentía lenta. Porque el lunes de Semana Santa dio una rueda de prensa en la que aparecieron por primera vez juntos los principales líderes de oposición, es decir, Daniel Medina, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado, como un inicio, una especie de grito de guerra, de que iban a actuar de manera decidida a enfrentar al gobierno en lo que queda, el resto de lo que queda de campaña, hasta el 19 de mayo que serán las elecciones. Sin embargo, la semana pasada yo vi con un silencio una inactividad de parte de la oposición que yo dije, bueno, pero ¿qué fue? Entregaron las elecciones. Sin embargo, en este fin de semana han calentado la pista. Por ejemplo, el PLD hizo diferentes actividades diseminadas en todo el país con 20 miembros del comité político encabezando cada una de esas actividades. Igual lo han hecho los partidos pequeños, también el PLD y los otros partidos pequeños que apoyan, que son parte de la oposición. De manera muy particular, el que estuvo altamente dinámico este fin de semana fue la fuerza del pueblo y su presidente y candidato, Leonel Fernández, quien advirtió al PRM que como no tienen los números, a pesar de la manipulación de las encuestas, quieren comprar las elecciones pero les advierte que no se los van a permitir. El PRM sabe que no puede ganar estas elecciones. El PRM lo que quiere es comprar estas elecciones y no se los vamos a permitir. De querer pretender comprar la conciencia de los dominicanos, está el sentimiento patriótico del pueblo dominicano. Estamos viviendo una situación de malestar social en la República Dominicana. Este pueblo no se siente conforme con este gobierno. Este es el gobierno del espectáculo. Este es un gobierno cosmético. Es un gobierno de mucha espuma y poco chocolate. Este es el gobierno de las inauguraciones de obras inconclusas. Este es el gobierno del show, pero un gobierno ineficaz, que no ha sido capaz de resolver los problemas fundamentales de nuestro país. Entonces, frente a la ineficacia, a la improvisación, al malestar que ha creado, en lo que tiene que ver con el alto costo de la vida, en lo que tiene que ver con la inseguridad, con los servicios fundamentales de la sociedad dominicana, el pueblo lo que quiere es salir de este gobierno. Esa es la realidad. El próximo presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. En el corazón y la conciencia del pueblo de la República Dominicana, que ha despertado este entusiasmo que nosotros... El voto que este pueblo, los miembros de nuestro partido, los amigos de doctor Fernández, se emitan en la casilla 3 a favor de nuestro, sean contados a favor de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Que agarraban a los electores que venían a votar, y como ella era un grupo, nosotros era como minoría, a lo que nosotros nos ubicábamos a buscar el votante para llegar a votar, y ellos agarraban los que llegaban, les ofrecían dos mil pesos, mil pesos, y entraba con ellos a marcarles. Cuando yo me percaté de eso, señor presidente, me paré en cuatro patas, como soy un muro. Y nosotros estamos preparados para defender los cocos, hacer los juegos, ese voto, para que sea el votante. Bueno, pues ya de por sí, varios dirigentes del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, de los partidos virtualitarios, de oposición, han advertido que no van a permitir que todas las anomalías, las violaciones a la ley electoral, y el uso y abuso de los fondos del Estado que ejecutó el PRM el pasado 18 de febrero, no va a pasar. Esperamos que la justicia electoral evite que haya un hecho que lamentar, porque incluso se habla hasta de que pueda haber violencia, si el PRM pretende volver a reiterar, a repetir todo lo que hizo. Pues en otro tema que el presidente Leonel Fernández habló de manera contundente, fue con respecto al tema ETIA. Ahora, ustedes saben que hay un nivel de ambivalencia de parte del gobierno, que uno no sabe si realmente quiere o no quiere, porque por ejemplo, cada vez que el presidente Luis Abinader sale al extranjero, a cualquier cónclave, defiende con ahínco a la República Dominicana, pero aquí hace otra cosa. Por ejemplo, recuerden la oficina de la AXNUR que se abrió en Punta Cana. Y miren esa imagen, el gobierno tiene que explicar eso, porque eso se ha hecho viral en las redes sociales, y supuestamente esos son asentamientos para refugiados que se están haciendo en Barahona. ¿Para quién? ¿Para quién? Eso quiere decir que el gobierno dice una cosa, pero dice él, pero hace otra. No hay coherencia, congruencia entre la palabra y los hechos. Cualquiera que oye al presidente Luis Abinader hablando sobre la situación entera, dice que es un patriota, pero cuando ve las ejecutorias dice que es un traidor. Bueno, pues vamos a ver en ese sentido, que digo Leónel Fernández, en torno a organismos internacionales que están chantajeando a la República Dominicana para que aceptemos refugiados. Hemos acudido en el día de hoy a esta región fronteriza para en nombre de nuestro partido, la fuerza del pueblo, y en el mío propio, expresar nuestra más profunda indignación por la reiterada violación a nuestra soberanía nacional en el que incurren organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La más reciente ha sido la carta abierta dirigida a las autoridades de nuestro país por Amnistía Internacional, en la cual solicita, entre otras cosas, que se detengan las expulsiones colectivas de personas haitianas y solicitantes de asilo. Nosotros no somos autoridad en nuestro país, pero como ciudadanos dominicanos nos sentimos hondamente agraviados, lesionados por la forma desconsiderada e irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer su voluntad sobre el destino del pueblo dominicano. Por ejemplo, de manera enfática se atreven a señalar que, cito, las autoridades de República Dominicana deben abstenerse de realizar rechazos en la frontera y que deben suspender las deportaciones forzadas, ya sean individuales o colectivas, de personas haitianas, termina la cita. ¿Quién le ha dado autoridad a Amnistía Internacional para pasar esas pautas al pueblo dominicano? ¿Cuáles son sus prerrogativas o competencias legales para reclamar tales exigencias? ¿Por qué se consideran ellos que se encuentran por encima de los atributos de soberanía de nuestro Estado Nacional para imponer su criterio? Podemos compartir su filosofía de respeto a los derechos humanos, que consideramos algo noble y sagrado, pero su falta de conocimiento de las condiciones específicas que puedan estar ocurriendo en un país pueden inducirles a error. En esas circunstancias, en lugar de obrar en forma justa, estarían haciendo lo contrario, como es el caso en que están incurriendo con la República Dominicana. No es por consideraciones racistas que las deportaciones o la no aceptación de refugiados se produzca en la República Dominicana, sino por razones estrictamente de seguridad nacional de nuestro país. Hacer uso del racismo para exigirnos aceptar a ciudadanos haitianos en territorio dominicano en las circunstancias actuales, circunstancias de violencia en el vecino del país. Es un acto de chantaje para desprestigiar a la República Dominicana ante la comunidad internacional. En la República Dominicana no existe racismo. Somos una comunidad de mezcla racial que siempre ha vivido en armonía sin discriminación alguna. Con respecto a Haití, la República Dominicana fue el primer país en mostrar su solidaridad con ocasión del terremoto que tuvo lugar en enero del año 2010. Bueno, pues, yo pienso que no solamente Donel Fernández, sino que toda la oposición debe referirse al tema porque el presidente de la República inteligentemente había utilizado este tema para que cada vez que tenía números bajitos, una situación de crisis de comunicación, se agarraba de este tema para subir y para sacar todos los temas. Entonces, ahora la oposición con esa declaración contundente que hizo el presidente Fernández debe de asumir el liderazgo del tema para, y además, de manera muy particular, poner de manifiesto la ambivalencia, la incoherencia que hay en el presidente Luis Fernández en torno a las palabras y los hechos. Dice una cosa y hace otra. Pues miren, para mí la declaración más contundente que dio el presidente que Donel Fernández este fin de semana fue cuando le dijo al gobierno que priven transparente, que priven honesto, que priven serio y no es nada de esto. No es honesto. Son narcotraficantes y son imitadores del gobierno del PLP. Vamos a ver. Dejamos romper al pueblo dominicano y decir que ustedes son honestos. No son honestos nada. Es más, ahora le están metiendo a su gente a presa en Miami porque son un gran traficante. Eso es lo que son. Eso es lo que son. El pueblo dominicano lo que quiere es seguir progresando. Ese progreso se vivió con los gobiernos que nosotros presidimos. Lo vivimos por todas partes. Ahora, estos los quieren orgullar. Es promesa sin cumplir apuntantemente frente a gobiernos que sí han demostrado sí han demostrado ser eficaces. Gobiernan con idea apretada. Nosotros construimos el metro de Santo Domingo y ¿qué hacen? Expandir el metro. Construir nuevos metros. Construimos nosotros el ITRA, el Instituto Tecnológico de la América. ¿Y qué es lo que dicen? Voy a construir otros ITRA para los visionarios fuimos nosotros. Lo que hicimos en MISTRA fuimos nosotros. Te voy a partir en la UAR. No, usted está haciendo liceos. La expansión de la UAR la hicimos nosotros, por Dios. No se comparen. No se comparen. Lo que pasa. Su cuerpo me entusiasmó ver a estos jóvenes, a Lenín y a Nadia Brito expresarse aquí como ellos, esos jóvenes, desafiaron al PRM en las guaranás y vencieron. Vencieron con la vida, vencieron con el honor. Y ese es el ejemplo de la fuerza del pueblo. Una juventud que van haciendo políticamente para decirles que aquí en la República Dominicana se gana con honor, se gana con dignidad, porque eso es lo esencial, lo mejor que puede exhibir el pueblo dominicano. Y está aquí en la fuerza del pueblo para vencer ahora en mayo en las elecciones presidenciales. Eso es la fuerza del pueblo. Es el ejemplo que me da vivir. Fernando Hernández, el próximo presidente. Está aquí. En la provincia de Duarte apenas teníamos una autoridad. Hoy tenemos representando a las fuerzas del pueblo 18 autoridades diferentes. Y aquí, en San Francisco de Madrid, nunca habíamos tenido ganadores y hoy tenemos dos. Este resultado fue posible por el gran trabajo en equipo y pudimos demostrar que realmente la unión y la determinación hacen la fuerza. Bueno, pues yo entiendo que si la oposición quiere realmente tirar la lucha, ese tipo de actividad que vimos durante el fin de semana, tanto del PRD, de la Fuerza del Pueblo, de manera muy particular del presidente Emanuel Fernández, ese es el tono de lucha, es la dinámica. De aquí en adelante hay que tomar las calles, hay que tomar los medios de comunicación, hay que hacer declaraciones agresivas y de manera muy particular poner de manifiesto los grandes errores y las grandes incoherencias que claramente se expresan en este gobierno que, yo reitero, es un gobierno malo en sus ejecutorias, pero que ha hecho un trabajo mediático que le permite tener una relativa, relativa buena imagen en los medios de comunicación. Pero yo estoy seguro que la gente, la más asiliente que no habla, debe de estar desesperada por este desgobierno. Nos vemos en una próxima entrega.